Los mejores 4 productos tecnológicos, PSP Vita Consola lidera la lista. Recientemente adquirí el mando de Xbox en color blanco robot y estoy muy contento con mi compra. El diseño es moderno y elegante, además de ser muy cómodo al sostenerlo durante largas sesiones de juego. La sensación de los botones y joysticks es muy precisa, lo que me permite disfrutar aún más mis juegos favoritos. Además, cuenta con una conexión inalámbrica muy estable, lo que evita interrupciones en medio de una partida. En definitiva, recomiendo sin duda alguna este mando de Xbox a todos los gamers. El Logitech G29 Driving Force es el volante perfecto para los amantes de los juegos de carreras. La sensación al conducir es increíble gracias al Force Feedback, el cual simula la resistencia y el efecto de la carretera en la dirección. El volante está hecho de aluminio anodizado y recubierto de cuero, lo que lo hace atractivo y cómodo al tacto. Las palancas de cambio añaden una experiencia aún más realista, y los pedales ajustables permiten una configuración adecuada para cada usuario. Funciona perfectamente con la PS5, PS4, PC y Mac. Lo recomiendo encarecidamente como el mejor volante para juegos de carreras en el mercado. Recientemente compré el Sodeal versión 6.0 SD 2 Vita para mi PS Vita, y debo decir que estoy muy impresionado con este producto. La instalación fue muy sencilla y rápida, y me permitió utilizar una tarjeta micro SD en lugar de la cara tarjeta de memoria de Sony. Ahora tengo espacio para todos mis juegos favoritos sin tener que preocuparme por quedarme sin espacio. Además, el adaptador es duradero y se ve muy bien en mi consola. Recomiendo encarecidamente el Sodeal versión 6.0 SD 2 Vita para cualquier propietario de PS Vita 1000 2000 que esté buscando una forma de ampliar la memoria de su dispositivo de forma económica. Estoy muy satisfecho con mi rey cable cargador USB para PS Vita. Este modelo es compatible con Svita modelo PCH 1000 y viene en color negro. He probado su carga con mi consola y funciona perfectamente. Además, la longitud del cable es suficiente para poder cargar el dispositivo cómodamente mientras lo uso. La calidad del producto es excelente, y me da confianza de que mi Svita estará siempre lista para jugar. En definitiva, recomiendo este cargador a todos los propietarios de Svita. ¡Nos vemos en el próximo video!